Hombre, como uno decía en la secundaria, ¿pa' qué perdemos tanto tiempo platicando del tema si se puede arreglar rápidamente cuando uno tiene pantaloncitos? En los días pasados, luego de la elección, de la designación de Adrián López Solís como fiscal del Estado, hubo acusaciones entre diputados de que si tú votaste por él, de que si no, de que si mi voto, de que si fue secreto. Fue un chisme, un chisme, así de sencillo. Y tan fácil que es arreglar las cosas cuando se tienen los arrestos suficientes para pararse delante de las personas y decir, yo voté así. Y así de sencillo lo hizo el diputado Salvador Arbizu, que dijo, yo no soy de los que tira la piedra y esconde la mano. De frente se hizo responsable de sus actos, ahí delante también de sus compañeros y de los medios de comunicación lo dijo. Y lo dijo porque está en su derecho de decirlo y de hacerlo. Dijo, yo voté por Adrián López Solís. ¿Y cómo la ven? Así de fácil, mire, se arreglan las cosas. Y a ver, quiero ver ahora quién le reclama. Es el diputado, muy bien hecho diputado, por cierto. Así se deben de hacer las cosas. Es el diputado Salvador Arbizu. Yo quiero comentarles, y un día lo dije en tribuna y lo vuelvo a repetir. Cada quien somos responsables de nuestros actos. Y efectivamente, yo lo declaré aquí a la compañera y a otra compañera que estaban ahí, les declaré que mi voto es mío, más no el de los compañeros para Adrián López Solís. Y se lo dije claramente y lo vuelvo a repetir. Y no estoy echando culpas, le estoy diciendo que, como en otras ocasiones lo hacen muchos compañeros, avintan la pedrada y esconden la mano. Y conmigo no será así. Siempre se ve de frente y frontal ante mis hechos y mis actos y soy el responsable. Pero jamás estaré echando culpas a mis compañeros. Cada quien es responsable de sus actos.